Música Hermano Puertas, ¿por qué las personas critican a los pastores? Las personas critican a los pastores porque son mal agradecidos, porque los pastores oramos por las naciones, oramos por las ciudades, oramos por los pueblos. La Biblia dice a la ciudad donde vayáis, orad por la paz de la ciudad, porque en su paz tendréis vosotros la paz. Nosotros oramos por los pecadores, oramos por los gobernantes, para que vivamos quieta y reposadamente. Nosotros, mientras las ovejas duermen, nosotros estamos en la presencia de Dios, buscando el pan nuestro de cada día para repartirle a la humanidad. Gente, odian al pastor porque no saben lo que es un pastor. El jefe de todos los pastores se llama Jesucristo. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las oejas. Música Música ¡Gloria, grito! Música 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 Música